A mi me gusta como tu lo meneas Muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita 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 Muerte para aquí Muerte para allá Dame tu cosita Cosita Dame tu cosita Cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Wow baby Tu me tienes como loco my lady Cuando tu lo mueves tu me pones crazy Así que muévese bambam baby Ok, damela, damela pa aquí Dame pa llevar A mi me gusta como tu lo meneas Muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Dame tu cosita Como tu me pones Gracias por ver el video.